El trabajo es una actividad inherente al ser humano desde los inicios de la vida civilizada. En principio, la esclavitud marcó la actividad laboral como forma de obtener un beneficio según su rol. El amo obtenía los beneficios del servicio y el esclavo obtenía alimento y techo, pero prescindía de su libertad. Posteriormente, en la Edad Media, se transformó a feudales y vasallos, siendo los primeros los terratenientes y los segundos los que trabajaban la tierra a cambio de protección. Más tarde, con la nueva clase social conocida como burguesía, el trabajo se inclinó hacia labores artesanales, pero seguía haciéndose en condiciones inhumanas y desiguales. En consecuencia, se ve la necesidad de legislar el derecho laboral respondiendo ante la presión de las fuerzas obreras. Primero, se instauró la ley inglesa de 1802, que intentó regular las condiciones del trabajo. Después, en Francia, gracias a la Revolución de 1848, se promovió la legislación intervencionista. Posteriormente, en Alemania, se crean las condiciones del trabajo y seguro social. Más adelante, en Italia, se creó la legislación para prevenir el trabajo en menores de edad. Años después, España creó el Instituto de Reformas Sociales en 1903. En América, se establecieron las oficinas de estadísticas del trabajo. Y en Brasil, se dieron instrucciones protectoras a la infancia. Del mismo modo, se introdujeron términos como la prestación personal del servicio, jornadas, salario y sanciones. Una de ellas fue la Ley de Minas de 1904, 1909 y 1915, que contenían instrucciones especiales sobre el trabajo en las minas. La Ley de Talleres y Establecimientos Públicos, el 26 de junio de 1917. Y la Ley de 1915 instituyó el Sistema de Reparación de Accidentes de Trabajo, convirtiéndose esta en la base de la Ley de Trabajo de 1928, la cual se da el 23 de junio de ese mismo año y estipula una jornada de nueve horas, seguridad industrial y se establece un salario diario o semanal. En 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció Artículo 23 Primero, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Segundo, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Tercero, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Cuarto, toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En la Constitución Política de Colombia de 1991, el artículo 25 estipula El trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!